ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable es tiempo de despertar hazlo aquí y ahora es tiempo de despertar bienvenidos al que cree todo le es posible comenzamos contra viento y marea así voy caminando mil batallas ganando pues tengo un capitán que es Jesús el Señor contra viento y marea así voy por la vida mis canciones cantando de la gloria de Dios del poder del Creador ay despierta humanidad escucha esta gran verdad que este mundo fue creado por la mano de Dios por la mano de Dios ay despierta humanidad escucha esta gran verdad que este mundo fue creado por la mano de Dios por la mano de Dios contra viento y marea así voy navegando no le temo al ancho mar no le temo al ancho mar no le temo al ancho mar contra viento y marea así voy por la mano de Dios para el reino de Dios para el reino de Dios ay despierta humanidad que este mundo fue creado por la mano de Dios que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón hola amigos muy buenos días muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana esto es Tiempo de Despertar les saludamos con muchísimo gusto en este lunes lunes ya que 19 19 de septiembre un 19 de septiembre aniversario wow se movió la tierra hace unos años 1985 para ser exactos y aquel día las cosas se pusieron difíciles en la Ciudad de México y en muchas otras partes de la República pero le damos gracias a Dios porque aquí estamos aquí estamos a pesar de todo y a pesar de usted todavía no nacía yo creo todavía no nacía Alex buenos días un año buenos días pastor y buenos días a todos nuestros radios escuchas que ya están dispuestos a escuchar la palabra de Dios sintonizándonos por la 105.1 de FM les damos la más cordial bienvenida este es su programa Tiempo de Despertar que bueno que bueno entonces ya ya estás anciano tenía un año un año un año justo para ver esa situación bueno entonces ya sáquele cuento ya se acuerda 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 hace 16 años ya se acuerda esta mañana y le invitamos a que se quede con nosotros esto es Tiempo de Despertar recordando que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que tenemos que disfrutarlas en la presencia de nuestro Dios así es que bueno que bueno que ya se despertó que está con nosotros en esta hora de la mañana le saludamos con muchísimo gusto a usted que está cumpliendo años felicidades a todos los que están este dándole gracias a Dios por un milagro bendiciones y a todos los que están pasando por tribulación bueno pues también le invitamos a que nos llame tenemos unos teléfonos para que nos llame y oremos juntos por esa situación claro que si teléfono en cabina 324-4466 324-4466 y el número de celular para mensajes o whatsapp es 4433-2505-68 llámenos ahí están nuestros teléfonos buenos días buenos días ánimo ya levántese ya es hora de despertarse y es hora de levantarse también no se quede dormido sobre todo si va a trabajar si tiene que ir a trabajar ya levántese ánimo descanse otra vez hasta dentro de unas cuantas horas pero ahorita ya es tiempo de levantarse les saludamos en esta mañana esperando que todo su día sea mejor que el día de ayer porque nosotros decimos que lo mejor de nuestra vida está por venir y bueno pues creyendo y confiando en dios si se puede si se puede claro que si al que cree todo le es posible todo le es posible y si usted cree en dios todo es posible así que este es el día que hizo el señor nos gozaremos dice el salmista y nos alegraremos en él y para empezar porque no oramos nos encomendamos a dios felipe y le decimos padre en el nombre de jesucristo tu hijo amado te damos gracias en este nuevo día señor por la oportunidad de vida que tenemos padre muchas gracias señor porque nos das la oportunidad y el privilegio de estar una vez más a nosotros en este lugar y esta persona señor de podernos escuchar mi dios gracias por este privilegio te pedimos perdón por nuestros pecados limpianos de toda maldad señor ciertamente entendemos que hemos pecado que hemos fallado delante de ti mi dios pero también entendemos que tu palabra dice que tu eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y por eso señor por eso nos acercamos al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro muchas gracias en este día bendice nos abre nuestro entendimiento y danos revelación de tu palabra en el nombre de cristo jesús aquellas personas que se despiertan en una situación difícil señor en su vida en este momento dios por el poder la gracia de tu amor te pedimos que les des señor socorro de lo alto a través de tu palabra en el nombre de jesús amén y amén amén queridos amigos gracias gracias por acompañarnos felicidades llámenos les decía ahí están nuestros teléfonos para que usted nos marque esta mañana y vamos a estudiar hoy el evangelio de san juan del que hemos estudiado durante todos estos días y yo sé que dios tiene algo para usted y para mí en esta hora de la mañana en el libro de san juan en el capítulo 14 hoy vamos al capítulo 14 el versículo 1 mi estimado álex por favor lo puedes leer dice la palabra de dios no se turbe vuestro corazón creíse en dios cree también en mí wow que impresionante dice no se turbe vuestro corazón que es lo que que es lo que está hablando esta mañana la palabra de dios cuando dice no se turbe que es la una una un sinónimo de la palabra del verbo turbar cuál es que es lo que está diciendo tener miedo tener miedo no tengas temor eso es lo que está diciendo y de eso precisamente queremos hablar esta mañana de 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 que no debemos tener miedo de que no debemos tener temor aunque le voy a decir que todos nacemos con ese con esa parte de ese chip integrado con esa aplicación esa aplicación exactamente para acomodando los términos este de informática ahora si tenemos esa aplicación desde nacimiento si y eso y es bueno tener hasta cierto punto un temor porque se habla del instinto de conservación de 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 protección pero ese ese instinto llega el momento en que en que ya no es instinto sino ya es los extremos yo he dicho son malos siempre y si alguno tiene más allá del del temor razonable de protección entonces ya esto esto causa problemas y es así porque muchas personas son tan temerosas que no se quieren ni levantar porque dicen no sea que me vaya a caer no sea que me vaya a pasar algo y ya no quiere salir ni a la calle si y y y por qué no trabajas es que me da miedo si si y por qué no te casas me da miedo bueno eso es normal después de ver algo ¿verdad? pero si le da miedo de todo ¿no? si yo no te veo muy miedoso pero pero la verdad es que a usted tampoco no le da miedo si algunas cosas de ese tipo si pero una cosa es el miedo natural y normal pero cuando esto ya sobrepasa todo entendimiento ¿no? cuando esto va más allá ese temor es un temor que nos paraliza el temor que te impide actuar el temor que que te que te impide tomar una oportunidad es que no yo no agarre el trabajo porque me da miedo y es un trabajo bueno mira que te va a ir bien sí pero es que me da miedo y y por ejemplo el trabajo en en otra ciudad es que es que tengo que salir de la casa y me da miedo sí es que me tengo que ir a otro país y me da miedo y y o porque no has hecho una solicitud es que tengo temor de que no me la den y y por qué no le has hablado a la muchacha es que me da miedo y si qué tal si me dice que no y qué tal si me dice que sí yo 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 tenía un amigo que estaba feo se llamaba Federico hasta el nombre tenía sí hasta el nombre tenía de Federico le cantábamos que se mueran que se mueran y este Federico decía yo me voy a casar con la doctora una doctora fíjense eran unos compañeros me decía yo me voy a casar con esa doctora era la más bonita de la residencia de los de los médicos de allí del hospital y entonces decíamos qué te vas a andar casando me voy a casar con ella y entonces le echábamos nosotros y le emporras y órale pues y y ahí está y la chica que pues si era guapa y sabía también que era guapa usted sabe cómo cómo son las cosas verdad y entonces este 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 compañero la verdad es que fue tan necio y y no le dio miedo no le dio vergüenza porque otro de los atributos que vienen con el miedo es la vergüenza el temor y la vergüenza van de la mano ¿no? y y y no no se cree que cuando terminamos este y ya eran novios después de tres años de andar diciéndole golpe a golpe golpe a golpe y y no se que le vio esta mujer y le decía si tan re feo la verdad si tanto al cántaro al agua no y y el decía que era era oaxacaliforniano si porque era de Oaxaca si 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 perdón para los amigos de Oaxaca pero pero decía si y pues no voy a creer que después de un año ya 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 como como especialistas me dicen que crees que ya se casó el Federico y con quien no te lo vas a imaginar no si me lo imagino si ya sabe que los rarámuris sabe quienes son son los rarámuris son los indígenas de Chihuahua si en allá en la en la sierra Tarahumara dicen que ellos cazan los venados por por este por persistencia o sea corretean al venado que hasta que el venado se cansa y normalmente un venado va a correr mucho más que una persona pero estos corretean al venado sabe que si usted usted tiene temor lo que le necesita es corretear al venado usted lo que tiene que es corretear a esa muchacha a ese joven si usted tiene que corretear ese trabajo tiene tiene que perder el temor tiene que quitar ese miedo si ciertamente como dijo como dice Alex nacimos con esa aplicación en los niños cuando nacen tienen temor a las amenazas número uno y sienten como amenaza cuando alguien habla fuerte cuando alguien grita cuando alguien este le apaga la luz o este o le prende la luz algo o le aplaude de pronto y el niño se asusta si es normal es normal porque nace con eso con esa capacidad de asombro de temor pero cuando ese temor va más allá ya no es normal porque entonces se convierte dice el versículo uno del capítulo catorce del libro de San Juan mi estimado Felipe que dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí dice no se turbe no te preocupes no tengas miedo no te asustes pues eso es lo que está diciendo no te asustes en tu corazón en tu alma si porque mucha gente está asustada está angustiada son sinónimos del mismo de la misma palabra turbado y y y le apagó ¿sabes por qué estoy hablando de esto? porque quiero decirle que la evidencia de que nosotros tenemos a Cristo es que no debemos asustarnos no debemos tener ese temor dice no se turbe vuestro corazón la razón que 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 Jesucristo porque el que está hablando aquí es Jesucristo dice la razón que nos da para no turbarnos dice que creen que dice creen en Dios o sea ¿cuál es la razón? para no tener miedo creer en Dios exactamente eso se llama fe fe en Dios y fe en en Cristo Jesús dice creen en Dios creer también en mí obvio mire que bueno que ahorita lo estábamos viendo que no va a venir Cristo a su vida a este físicamente no se va no va a haber una posesión se va a meter no es el Espíritu Santo estamos hablando entonces de tres personas si estamos hablando de la Trinidad bueno eso lo dejamos para otra ocasión y que hablemos un poquito de teología pero aquí está hablando así el Evangelio explícitamente no lo dice pero tácitamente ahí está el mensaje y dice dice esta palabra dice crean confíen si tú crees confías en Dios en Cristo Jesús y le recibes y le invitas a tu vida entonces tú has nacido de nuevo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas exacto entonces ahora usted y yo somos nuevas criaturas y una evidencia de que hemos nacido de nuevo es que ya no tenemos ya no hay temor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor exactamente entonces Cristo en nuestro corazón se llama Espíritu Santo y ahora el Espíritu de Dios en nosotros lo primero que hace es hacernos amar a Dios respetar y amar temor de Dios le llamamos nosotros le llama la Biblia pues entonces usted está enamorado de Dios y como se enamora alguien conociendo a esa a esa persona si no le conoces no te puedes enamorar pero si te enamoras y usted dice ay mi amada y usted no solamente no es no es tantito amor si no es enamorado hasta atrás si 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 todito 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 si eso se llama adoración cuando le dices mi amor te amo te adoro si y se acuerda cuando estaba enamorado así y ya porque no si si bueno ok vamos adelante dice después de de que tú de que tú amas y adoras a alguien le sirves sabes sabes cómo se le dice a esa persona esa persona está apasionada si bueno lo que hace el espíritu de Dios en nosotros es nos enamora de Cristo hace nos revela a Cristo decíamos el sábado Dios nos nos da espíritu de revelación de sabiduría y conocimiento entendimiento de quien es Cristo y nos hace que nos enamoremos que amemos a Dios no 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 es alguien decía es que esto es para los ignorantes no amado el ignorante es el que no conoce pero el que conoce a Dios wow por eso esto esto es para los inteligentes por eso dice que la palabra de Dios dice que el principio la sabiduría es el temor a Dios exactamente entonces allí vamos ya de acuerdo entonces evidencias y yo creo que vamos a hablar un poquito más de estas evidencias que aparecen en el evangelio de San Juan pero una de estas evidencias es el amor de Dios el amor a Dios la pasión por Dios y esto esto es otro boleto por eso la gente que no tiene a Cristo no lo entiende pero sabe que lo necesita porque dice yo quiero tener lo que tú tienes ese algo es esa situación que tú vives yo quiero vivirla claro que sí y usted puede ¿sabe por qué? porque al que cree todo le es posible eso entonces es por creer no es por hacer decíamos el sábado si no es por lo que usted haga es por lo que usted crea wow impresionante entonces le dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mí no sean temerosos no tengan miedo no se asusten lo mejor de su vida está por venir aunque el informe dijo que lo peor está por venir sabe que lo mejor de tu vida está por venir y quién sabe más la Biblia o un señor que dice que sabe así así que Dios informe y todo pero amados tenemos tenemos que entender este este principio estas cosas que están en la palabra de Dios en el libro de los libros bueno entonces decía yo si usted empieza a darse cuenta de que tiene ese amor también usted se dará cuenta de que ya no tiene temor porque dijimos lo que dice primera de San Juan primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 18 el perfecto amor echa fuera el temor así que querido amigo usted y yo no debemos tener ese miedo ese temor a lo desconocido porque viene viene el temor yo decía en esa aplicación viene temor a las amenazas a lo externo pero también hay el temor el otro temor que es también de parte de nación le digo yo porque porque naces con ellos se llama de nación porque naces con ellos el temor a la soledad el temor o la angustia por el vacío en tu corazón y cuando tú dices es que no sé que me pasa estoy sin me siento solo y siento que nadie me hace caso que nadie me entiende se te siente sin ayuda y ese es un temor grande pregúntele a las personas usted que conoce gente gente grande gente de la tercera ese es uno de sus grandes temores que los hijos ya se fueron y se van a olvidar de mí no ya se olvidaron ya se olvidaron y más si nosotros no sembramos bien con mayor razón se van a olvidar si nosotros como adultos no sembramos bien no vamos a cosechar ok entonces el temor y la angustia a quedarme solo entonces querido amigo este este mensaje es práctico es práctico ¿sabe por qué? porque dijo Jesús dijo os conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya enviaré al consolador exactamente y quién es el consolador el Espíritu Santo yo voy a enviar a mi Espíritu Santo dice para que ustedes tengan y no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí y dice el Salmo 42 versículos 5 y 11 ¿se acuerda de ese versículo? dice ¿por qué te abates oh alma mía? está diciendo David se habla a sí mismo y le dice ¿por qué estás triste? ¿por qué tienes temor? porque el que está el que el que tiene temor se pone triste y y se siente solo y y y se siente en el verbo más más calificado se siente aguitado sí 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 del verbo yo me aguito tú te aguitas él se agüita ¿qué es lo que pasa? que te sientes solo y eso te da angustia genera angustia y esa angustia te va a llevar a tener resentimientos me dejaron solo todos me abandonaron nadie me hace caso aquí solito yo siempre digo esa frase ¿no? se olvidaron de mí me abandonaron como abandonaron a Hernán Cortés en el huerto de los olivos y andaba haciendo Hernán Cortés en el huerto de los olivos bueno pero o como abandonaron a Jesús en el árbol de la noche triste sí pero así estaba Hernán Cortés abandonado en esa en esa noche triste por eso se llama así a Jesús también lo abandonaron sí a usted también cuantos que eran sus amigos sus grandes amigos y el día que usted conoció del señor les empezó a hablar parecían cucarachas se fueron todas y todos también ya no quieren porque porque ya eres aburrido ya no tomas ya no fumas ya no vas no sí recorrieron y yo quiero decirle querido amigo que está usted escuchando este mensaje que Dios es más que suficiente para suplir toda esa soledad y esa angustia y llenar ese vacío en su corazón por eso el temor la ausencia o no como le diré dice el perfecto amor por eso echa fuera el temor porque cuando Dios llega a nuestras vidas a través de la fe y el arrepentimiento nuestras vidas son transformadas y cambiadas este el rey David sabía muy bien de primera mano de hecho él él dijo ¿por qué te abates? oh alma mía dice que y te turbas dentro de mí exactamente y te turbas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué? ¿por qué haces que tenga miedo? le dice le dice que interesante que este David le dice a su alma a sí mismo ¿por qué me haces estar triste? es decir alma mía ¿por qué? ¿por qué me haces estar triste? si yo quiero estar contento y todo pero pero sí dice ¿por qué lloras? lloro se me salen la agüita sí pero pero por dentro estoy contento no amado si tú si tú estás contento por dentro se te debe notar por fuera yo muchas veces yo muchas veces les digo este ¿quién está contento? y lo digo no porque no porque todos estén contentos sino porque es un ejercicio que tenemos que hacer sí declarale a tu corazón declarale a tu corazón que estás contento yo le digo avísele entonces a su cara que usted está contento que usted está feliz que usted no tiene miedo porque una cara con miedo ya sabe ya sabe cómo es entonces avísele a su cara que no tiene miedo avísele a su cara que está contento levántese esta mañana con buen ánimo creyéndole a Dios ¿por qué estás preocupado? ¿por qué no? ¿por qué no tienes trabajo? en el nombre de Jesús levántate y ve busca un trabajo y lo vas a encontrar y algo Dios va a hacer en tu vida y si no lo encuentras algo te está hablando Dios algo está hablando el Señor así que usted hable con Dios y el Señor pues dime que de qué se trata esto platique con Dios ore y después de orar vuelvo a orar y ya que oró dos veces vuelvo a orar una tercera vez sí, sí, sí lea la Biblia congreguece asista a las reuniones y allí en su iglesia no tiene que venir hasta acá hasta Fuente de Vida claro que si usted quiere venir a acompañarnos será muy bienvenido sí y vamos a orar por la situación pero usted créale a Dios confíe en Dios dice no se turbe vuestro corazón creer en Dios la solución para quitarse ese miedo ese temor del que habla también David es creer en Dios que dice el Salmo 42 versículo 5 dice porque te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío espera en Dios la palabra espera quiere decir confía quiere decir confía usted está confiando está esperando confiadamente esa esperanza es confianza es pues la fe la certeza de lo que se espera de lo que se espera espera alma mía en el Señor espera en Dios por qué te abates por qué te pones triste por qué tienes miedo por qué te turbas dice por qué te preocupas por qué te preocupas está hablando eso por qué tienes miedo espera en Dios aún no he de alabarle le voy a alabar voy a adorarle wow entonces qué hay que hacer alábele adórele ore al Señor acérquese a Dios y para alabarle y adorarle necesitamos estar en Cristo conocerle conocerle amarle dice creer en Dios creéis en Dios creer también en mí dice Jesucristo wow entonces ahí está la solución a nuestros problemas creer en Dios confiar en Dios esperar en el Señor vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos no le cambie esto es tiempo de despertar Dios es bueno tenemos unos teléfonos para que nos marque teléfonos en cabina 324-4466 solo para mensajes o whatsapp 4433-2505-68 llámenos Dios le bendice volvemos en un minuto Dios reina en nuestros corazones regresamos regresamos estás triste tienes problemas tu situación es difícil ha perdido sentido tu vida recuerda no estás solo Cristo Es la solución ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Al que cree, todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Continuamos, continuamos Queridos amigos, muy buenos días Gracias a Dios por su vida Les saludamos con muchísimo gusto En esta mañana de lunes Segundo día de la semana Primer día laboral Le damos gracias a Dios por la vida de usted Que tiene trabajo Y si usted no tiene, llame Nos vamos a orar por esa situación Juntos, dice la oración Del justo puede mucho Y usted y yo somos justos No por nuestra propia justicia Sino porque Jesucristo Fue y pagó por nuestros pecados Y ahora el Espíritu de Dios Está en nosotros Y por eso ya no hay temor Sino tenemos esperanza Y confianza En que lo mejor Lo mejor de su vida Está por venir Así es Les saludamos con muchísimo gusto Usted que está cumpliendo años Felicidades Gracias a Dios Por la vida de cada uno de ustedes Y dice este canto Que acabamos de oír Con Verónica Leal Dice Yo no tengo miedo Porque Cristo está en mí Espero que usted También tome esto Como un Un lema En su vida Todo temor Está fuera Por el amor de Dios Porque el perfecto amor Echa fuera El temor Dios es bueno Y al que cree todo Le es posible Tenemos unos saludos Mi estimado Felipe Si vamos a saludar Las personas que amablemente Nos estuvieron visitando Por ahí ayer La señora Marta Medina Esmeralda Mendoza Alejandra Espinosa García Y Gerardo Cortés Pero también tenemos saludos Para allá Para Santiago Capitiro Vamos a saludar también A la señora Perdón A Laurita Eugenia Y a don Memo Romero Don Pedrito Y salud a Alejo Bendiciones en esta mañana Y allá en Allá buenas tardes En España Alma Rosa López En España En la madre patroia De parte de su familia De la familia López Gómez De aquí de Morelia Miembros de Fuente de Vida También saludamos a Rosario Cetina Martínez Y le damos gracias a Dios Por sus vidas También saludamos a la gente Que nos está sintonizando A través de internet En esta mañana Allá en los Estados Unidos Muchas gracias por sintonizarnos A todos nuestros amigos En la Unión Americana Diferentes ciudades Diferentes poblaciones Me decían Algunas personas más De ahí Ya se me fue el nombre El estado este Tan raro Que se me hizo ayer Un estado allá Indiana 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 Le dije El único Indiana Que conozco Es el de las películas Indiana Jones No sé dónde está Indiana Pero por allá Debe estar Y le saludamos Con muchísimo gusto También a las personas Que nos están sintonizando Aquí en la República Mexicana En las diferentes ciudades De nuestra República Gracias a Dios Por sus vidas Nos escuchan en Uruapan Nos dimos cuenta Aquí en la bella ciudad De Uruapan También en este Ahí se me fue el nombre Ahí por cuatro caminos Nueva Italia Nueva Italia Saludos a la gente De Nueva Italia Muchas gracias Nos recibieron con mucho amor Mucho gusto Allí en Nueva Italia Estuvimos la semana pasada Un día llegamos por allí Ay que rico Nos dieron de comer Muchas gracias Gracias a Dios Por sus vidas En Tacámbaro también Tacámbaro Tacámbaro Michoacán Y en Tacámbaro Guanajuato Saludos a la gente De Tacámbaro Un saludo También allá En Puro Arán Saludos a la gente De Puro Arán Bendiciones Y también en Parácuaro Nos escuchan De todos los familiares De Juan Gabriel Los familiares De Alex Saludos Saludos a Alex También nos escuchan En este En Zacapú En Zacapú En Cuernavaca Saludos a Arturo Bendiciones a Arturo Urrutia Y a la gente De Jantetelco Freddy De allá De ¿Cómo se llama? Ay Morelos El estado de Morelos Muchas gracias Adiós por sus vidas Y muchos que se nos escapan Ahorita en Veracruz En En este Nuevo León El estado de Nuevo León Gracias Gracias a Dios Por sus vidas Un saludo Dice para Abelina Domínguez Saludos También me decían Ah Me pedían un saludo Para la señora Abelina Ayala Algo así Me decían De De Téjaro La vecina república De Téjaro Y el saludo Lo envían sus hijas Una De De Mexicali Baja California Y la otra En Jalapa Veracruz Muchas gracias Gracias a Dios Por las vidas De ustedes Ester Ayala También Familia Merino Ayala Carlos Jiménez Muchas gracias Y a todos los que nos están Enviando mensajes En esta hora Roxana Acosta Lisbeth Vivanco Y mucha mucha gente Ramiro Núñez Lupita Diego de Pátz de Pátz de Pátz familia Galaxia Buenos días Ya levántese Ánimo Ánimo Roberto Roque Deseamos Lulú Burgos Joaquí Ánimo Joaquí Ya levántese Se quedó dormido Se quedó dormido Pobrecito Joaquí Ya dice Ya anda trabajando Pastor Me dice También Blanca Ayala Matilde Salas Alma Rosa Aguirre Lázaro Martín Hernández Muchísima gente Obdulia Garnica Bendiciones a todos Y qué bueno Que nos sintonizan Esta mañana Estamos hablando De un tema Interesantísimo Que es El temor Y la evidencia Fíjese Fíjese El punto de vista Que estamos tomando Acerca del temor Porque ya en otras ocasiones Hemos hablado La Biblia dice No temas Pero hoy no estamos Hablando de ese temor Estamos hablando De 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 la evidencia De que Cristo Vive en nuestro corazón De que el Espíritu De Dios Está con nosotros Es que El Perfecto amor Echa fuera el temor Si Si usted Se lo digo Con mucho respeto Usted Todavía sigue Temeroso Todavía sigue Con Con ansiedad Con desesperación Y Y se mete En la depresión Y Y tiene Ese Ese miedo A A Todo Sabe que Le hace falta Nacer de nuevo Porque Dice la palabra De Dios Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas De modo Que si Está usted En Cristo Todo tiene Que ser Hecho Nuevo O sea Debe haber Un cambio Y el cambio Se nota Y el cambio Debe notarse Y uno de esos Cambios es Usted está Enamorado De Dios Punto Número Uno Número Dos Usted Ya no Tiene Ese temor Que antes Tenía Porque usted Ahora tiene Confianza En Cristo Jesús Usted se puede Levantar Esta mañana Confiando En Dios Y una cosa Es No sabe Que va a suceder Otra cosa Es Yo ya me levanto Confiando en el Señor Tiene temor A lo desconocido Pero al que Confía en Dios Sabe Sabe Que le va a ir bien Sabe Que todas las cosas Ayudan a bien A los que creen A los que creen A los que aman A Dios Porque Dios Ha preparado Grandes cosas Para aquellos Que le aman Cosa Que dice Que oído No yo Que ojo No vio Ni oído Yo Son las que suben Si Al corazón Del hombre Es decir Usted se da cuenta Si Que algo Dios Tiene para su vida Si que levántese Confiando en Dios Vaya Y haga su mejor Trabajo Hoy Apasionese Le decía yo Al día de ayer Apasionese Por su trabajo Trabaje con unción Créale a Dios Ánimo Levántese Declare lo mejor De su vida Y haga lo mejor En su trabajo Sea una persona Excelente En lo que hace Si Apasionados Por Dios Apasionados Por Cristo Cuando usted Tiene esa pasión Por servir Por hacer las cosas Usted se vuelve Indispensable Nadie Nadie Es indispensable Pero usted Se vuelve Necesario En ese trabajo Y cuando haya Recorte de personal A quien cree Que van a dejar Aquel que es Necesario Para ese trabajo Exactamente Usted ¿Por qué? Porque usted Es una persona Apasionada Y una persona Apasionada Trabaja por gusto Porque le gusta Trabajar Pero si usted Va sufriendo Ay es lunes Y lo que voy a hacer No me gusta Y no quiero ir Y otra vez Lunes Y san lunes Amado Usted no está Apasionado Usted está Para ir a hacer Marchas Allá Y llevar Su cartelón El trabajo Lo hizo Dios Como castigo Eso decía El negrito Del batey El negrito El negrito El trabajo Lo hizo Dios Como castigo No es cierto Amados Trabajo Es una bendición Es una bendición Y si usted Lo hace con pasión Usted verá Fruto De su trabajo Resultados En su trabajo Usted verá La bendición De Dios Pero es necesario Que haya Un cambio Evidencias Evidencias De que Cristo Mora De que Cristo Vive en su corazón Su vida Tiene que dar Un giro De 180 grados Si Si antes Usted se levantaba Los lunes Como araña fumigada Digo perdón Que no quería hacer Nada Y todo enojado Y corajudo Sabe que Hoy se levanta Con buen ánimo Y lo primero Que hace Es darle Gracias a Dios Porque tiene Una nueva oportunidad No desaproveche La oportunidad Que Dios Le da hoy Es una nueva Oportunidad Tómela Y vaya Y luche Por esa situación Haga Lo que Dios Le ha mandado Hacer Sea obediente Al Señor Usted verá Que Dios Está haciendo Algo En su corazón Su presencia La presencia Del Espíritu Santo En su vida Generará Ese amor Ese amor Hacia Dios Pero también Quitará Ese temor Ese miedo Con el que Con el que Venimos Dijo Alex Con la aplicación Que nacemos Exactamente Pero se dice La Biblia Allá en Romanos Capítulo 8 Versículo 12 El capítulo 8 De Romanos El 11 Dice Que Jesucristo Fue Levantado De la tumba Por el Espíritu De Dios Bueno El mismo Espíritu Que levantó A Jesús De la tumba Mora en nosotros Que dice El versículo 12 Me interesa Ese capítulo 8 12 De Romanos Dice Así que hermanos Deudores Somos No a la carne Para que vivamos Conforme a la carne Siguele Siguele Porque si vivís Conforme a la carne Que dice Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir Las sobras De la carne Viviréis Wow Dígense lo que Está diciendo Este mensaje De primera intención A lo mejor No la captamos Pero agarra La de bote Pronto Sabes que es Agarrar de bote Pronto En cuanto cae Dele Este capítulo 8 Del libro De Romanos Está hablando Del Espíritu Santo Básicamente Y nos está diciendo No vivas Conforme a Tus deseos De la carne A tus deseos Del Del ser humano Si Porque el ser humano Siempre va a querer Lo fácil Lo cómodo Lo agradable Si Son los deseos De la carne Es más cómodo No trabajar Por si Si Y si por ahí No echamos un clavelito Ya suplimos La necesidad Ándele Eso es más fácil Si Y si Pues ya Está haciendo mucho calor Pues le echamos algo Para Para enfriar el negocio Y usted Se da cuenta Y ahí va Ahí va Son puros Deseos De la carne Suplidos Si usted Trabaja Para eso Dice Se va a morir Se va a morir Su espíritu Porque usted Está alimentando Su carne Su ego Su yo Pero no está Alimentando El espíritu En cambio Dice Si tú alimentas El espíritu Tú vas a vivir Tu vida Realmente tendrá sentido Dejarás esa situación Mire En el capítulo 8 Del libro de Romanos Creo que es el versículo 14 Dice Porque todos Ah no Versículo 13 Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Más si vivís Conforme al espíritu De Dios Hacéis morir Las sobras de la carne Y viviréis Si Versículo siguiente Porque todos Los que son guiados Por el espíritu De Dios Estos son Que dice Hijos de Dios Wow Usted es un hijo De Dios Porque el espíritu De Dios Que está en usted Le hace Saber Que usted Es un hijo De Dios Le ha dado Esa Ese título Le ha dado Esa Entrada A la familia De Dios Ah Entonces no todos No Nada más Aquel que tiene El espíritu De Dios Los demás Son criaturas De Dios Pero no Son hijos De Dios Eso dice la Biblia No me vea feo No me escuche feo Si no 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 Eso dice la palabra De Dios Ahora mire Vea lo que dice El versículo Creo que es el 15 ¿Me lo puedes leer? Dice pues no haber recibido El espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que haber recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Mire Mire Vea muy claramente Lo que dice Porque dice Pues no habéis Recibido El espíritu De esclavitud Y este espíritu De esclavitud Dice espíritu Con minúscula Es decir No es el espíritu De Dios Sino es el espíritu De esclavitud Para estar otra vez ¿En qué? En temor Exactamente El espíritu De esclavitud Produce Espíritu De temor Y por eso Muchos tienen miedo Porque No han salido De esa área Pero Estar en Cristo Te saca Te libera Y te transporta Te cambia Si Te transforma Dice Sino que habéis Recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Que Abba Padre Por el cual Podemos decirle Con toda seguridad Papá A Dios Dios Es mi padre Wow Mire Pero No se quede allí Yo voy El siguiente versículo Porque Este está Está tremendo Que dice Versículo 16 El espíritu Mismo da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios Wow El espíritu Santo Le hace saber A usted Que usted Es hijo de Dios Y cuando Y cuando usted Es hijo de Dios Usted no tiene temor Si Porque dice Porque Porque se turba Vuestro corazón Cree en Dios Y cree también En mi Esa es la razón No tengas miedo No debe haber temor Lo mejor de tu vida Está por venir Si Versículo Siguiente Es el 17 ¿Verdad? Si Y si hijos También Dice Si somos hijos El espíritu santo Nos hace saber Que somos hijos También somos ¿Qué? Herederos Wow Ahí está Ahí está la clave ¿Se acuerda? Que hablábamos Sábado pasado Hablábamos de Efesios Capítulo 1 Versículo 17 En adelante Y le decía Que Dice Pablo Yo estoy orando Para que tengan sabiduría Espíritu de sabiduría De conocimiento Y no me acuerdo Que más decía De entendimiento Dice Para que sepan Para que sepáis Dice Dice Número 1 La esperanza A la que Dios te ha llamado Número 2 Para que sepas La herencia Que Dios te ha dado Amados Tenemos herencia Si a ti te desheredaron Aquí Como algunos Ya no quiero decir más Sí, sí, sí Pero si te desheredaron Qué bueno Que te desheredaron Aquí Tú tienes una herencia En Cristo Jesús Y sabes que Esa herencia En Cristo Jesús No la vas a disfrutar Hasta que estés En el cielo No Empieza a disfrutar Desde ahora Ah, porque dice Ay, es que cuando me muera Voy a ir al cielo Ah, tengo mi pedacito Tiene en su casita Infonavit Dijo aquel Dijo en el cielo Dice No, en el cielo No hay Infonavit Qué bueno Que no hay Infonavit Ah, entonces Que postura Esta voy a tener Una residencia Dice la Biblia Mansiones Ah, sí, sí Mansiones Así que Créale a Dios Sí Pero empiece A disfrutar La presencia De Dios El perfecto amor Echa fuera El temor Y el que está Enamorado Está feliz Si no vea La cara a Alex Sí, sí, sí Si usted lo viera No, está feliz ¿Sabe por qué? Porque tiene el amor De Dios En su corazón Y un corazón Que tiene a Cristo No puede estar triste Así que no esté triste Levántese esta mañana Con buen ánimo Y dele gracias a Dios Porque todavía vive Ah, ya por lo menos Tiene algo que darle Gracias a Dios Versículo 17 Dice Y si hijos También herederos Dice Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo O sea Al mismo nivel Oh, wow Señor Y sí, sí Dice Si es que Padecemos juntamente Con Él Aguante Claro, aguante Para que Juntamente con Él Seamos que Glorificados Es decir Sea manifestada La gloria de Dios En nosotros Eso quiere decir Glorificado La gloria de Dios Se manifieste En nosotros Se muestre Aparezca El favor de Dios En su vida Ay, que tiene este muchacho Pues no sé Ya viste la señora Era bien enojona Bien mal hablada Y ahora mira Ya cambió No, algo se hicieron A esta señora No ¿A dónde iría? Sí Fue a ver por allá No hombre Está yendo a fuente de vida Sí, sí, sí Algo Dios Está haciendo en su vida Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Dice Confía en Dios Creer en el Padre Creéis en el Padre Cree también en mí Con la fe Con la fe La fe Que produce El amor de Dios Y produce Que el temor Se ha echado fuera De nuestras vidas Termino con esto En el capítulo Uno De La segunda Carta De San Pablo A Timoteo Versículos Seis Y siete Y está hablando Pablo A Timoteo Precisamente Y le está diciendo Oye No te aguites Le está diciendo Oye No tengas temor No No te asustes No te preocupes Porque se turba Vuestro corazón Creer en Dios Si se crees en Dios Dice Pues entonces Tú no debes tener Ningún temor Segunda de Corintios Capítulo cinco Capítulo uno Versículo seis Ahí lo tiene ¿Qué dice? Ay Segunda de Corintios Capit Ya se le escondí Perdón Segunda de Timoteo Sí Segunda de Timoteo Ya estoy Medio dormido Creo todavía Segunda Carta de San Pablo A Timoteo ¿Lo tienes? Es uno seis Uno seis Dice Por lo cual Te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos ¿Quién está hablando? San Pablo Le está escribiendo A Timoteo Y le dice Mira Le dice Te aconsejo Te aconsejo ¿Quién le aconseja? El que ya ha vivido Sí El que ya ha disfrutado El que ha visto El que ha salido El que ha superado Ah bueno Pablo tiene más años Que Timoteo De hecho Timoteo Es su hijo espiritual Sí Y le dice Te aconsejo ¿Y cuál es el consejo? Mi estimado Felipe Que avive El don El fuego Del don de Dios Aviva el fuego Del don de Dios ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo Así dice No dejes Que se apague El fuego Esa pasión Y ese amor Por Cristo No dejes Que se te apague Sigue enamorado De Dios Sigue creyéndole A Dios Sigue confiando En Dios Wow Interesante Interesante Porque le dice Sigue confiando En Dios Eso es lo que está diciendo Dice Que está En ti ¿Dónde está? En ti En tu alma Y dice Dice Por la imposición de manos Porque Versículo 7 Y léemelo Por favor Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Dios no nos hizo Cobardes El que tiene miedo Se vuelve cobarde Por eso tiene miedo O el cobarde Tiene temor ¿Dónde está? Por donde le busque La punta está Por los dos lados ¿Sí? El que es cobarde Tiene temor Y el que tiene temor Es cobarde Sí Sí, sí Entonces Y yo le decía Ahora Si tienes a Cristo Si confías en Dios Os lower Los bajillos ILL Larry Sí Su Lo Es Soy Young 円